Gracias. Y trataremos de jugar esta modalidad con lo mejor que podamos, cualquier duda o comentario o alguna ayuda que nos quieran dar pueden dándolas para el juego y seguramente estarán viendo este video después del de Minecraft. Exactamente, cabe mencionar que es Gears of War 1, vamos a jugar al modo historia por si alguien no quiere saber de lo que sucede, que yo creo que a estas alturas ya todos han de haberlo jugado. Pero bueno, vamos a comenzar y la verdad en mi caso Gears of War es de mis juegos favoritos, soy muy apasionado y este ya lo he terminado muchas veces, pero para los que no saben por ejemplo secretos o cosas así, podemos ayudarlos. Bueno y como ustedes están dando cuenta, pues en esta forma de juego, si tengo bien entendido, este juego va a ser este tipo que estamos viendo ahorita que no me acuerdo, creo que es Marc, no. Se llama Santiago, Dominic Santiago. Y Marcus creo que es el otro que voy a hacer yo, si no estoy mal. Exactamente. Bueno y con esto trataremos de jugar lo mejor que podamos, por favor no nos critiquen en caso de que lleguemos a morir muchas veces porque realmente estamos un poquito abajo del nivel yo, él no, pero yo sí. Estoy iniciando el juego literalmente con todo lo que puedo. Créanle, es un gran, gran esfuerzo que Darkrai juegue esto. De hecho no. Dale combate, 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 combate. Solo que antes de seguir espérame tanto, tengo que checar bien si tenemos bien lo del audio, perdón chicos porque vean esto, pero tengo que checar porque si no nos va a salir mal lo del audio. Si lo tengo como lo necesitamos, así que bueno, seguiremos la ventana. Muy bien. No, igual que el primer inicio que tuve con otra persona. Iniciamos nuestra misión. 6-4 en posición, Vox 1, Vox 1. Oye. 6-4 aquí dentro. Que nadie dispare, estamos dentro de la prisión. Cambio. Recibido, dejamos de disparar, recomendamos reubicación cuanto antes. Si el manto de lejos viene por ustedes, tendría problemas. Vámonos, ya. Bien. ¿Qué demonios pasó en esta prisión? No querrás saberlo. Están atacando a las unidades terrestres, hay enemigos en todas direcciones. Recibido. Necesitamos refuerzos. Cambio. ¡La torre! ¡Líbranse! 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 ¡Buenos sueños! ¡Líbranse! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Que se parezca, no que sea, está claro. Muy bien. Bueno chicos, creo que por ahorita es nuestro video. Va a quedar hasta que lleguemos al siguiente punto, que aquí fue el punto, ¿no? Sí, de hecho, ya nada más deja que pase el video si quieres. Y ahí le dejamos por ahí. Continuaremos en el siguiente parte para que lo vean bien ustedes y que tengan una aventura con nosotros inimaginable. Suponiendo que es inimaginable. Disfruten del video y hasta luego. Ya terminé, nos veremos en el siguiente y bueno pues, chao chao. Oye, ¿tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfield? Sí, sí. ¡Guau, de lujo! No, no. Estoy en camino. No, no. ¡Vamos a quemar el uniforme! ¡Me parece que vas a necesitar mucha ayuda! ¡Apántese! ¡Sediente! ¡Tengo buenas noticias! ¡Tenemos un auto para terminar esta guerra! ¡No te olvides por todas! Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. ¡Y cerca! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos una bomba de masa interna! ¡Acavaré! ¡Despárenle! ¡Está pasando en un solo disparo! ¡Achebreva! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo!